Pues precisamente entre estos valientes graduandos, encontramos un vivo ejemplo de que querer es poder. Se trata de doña María Graciela Vélez, quien a los 73 años recibe el título más importante de su vida. Hablamos con ella sobre su experiencia y le pedimos un consejo para las nuevas generaciones de fumadores. Tome nota, es por su salud. Hospital Universitario San Vicente Fundación Una vida entera por la vida 57 años perdidos, con enfermedades, con desánimo. Se siente uno muy diferente cuando deja de fumar. Solo cenizas quedan de un compañero que estuvo en sus labios durante gran parte de su vida. 114, Piel Roja, Cruz y Victoria fueron las marcas que la acompañaron desde los 16 años cuando comenzó a fumar. Me escondía a fumar, me ganaba unas pelas, pero entre más me pegaban, más bueno me sabía el cigarrillo. Hoy le demostró su familia, en la que hay varios fumadores, que si ella pudo dejarlo, ellos también podrán hacerlo. Les digo que dejen de fumar, que el cigarrillo es muy dañino, pues no es conveniente por muchas cosas, por las enfermedades y la ropa de por sí, a uno le huele tan feo cuando uno fuma. A sus 73 años, María Graciela Vélez obtuvo su mejor trofeo, el cenicero limpio, un recuerdo de su pasado y un testimonio de su esfuerzo. No más cigarrillo, ya, adiós al cigarrillo. Ya esto queda para los que se quieran morir fumando. Hospital Universitario San Vicente Fundación Una vida entera por la vida